¿Qué onda compadre? ¿Cómo está? ¿Qué onda contigo? ¿Cuánto sin saber de ti? Pues sí cabrón, pues te metiste con mi vieja, ¿qué querías? Ya, me lo haces maricón, tiene como dos años de ese pedo, ya me cansé de pedirte perdón, superal hombre No, no, todo está bien, todo está bien, nada más quería recordarte lo que me hiciste pinche mierda asquerosa Órale pues, está bien, ¿y qué onda? A ver, cuéntame mejor qué te has hecho, ¿ok? Pues compadre, fíjate que justamente me casé con la Jennifer, claro que te acuerdas de ella, ¿verdad? Sí, es terco No te creas compadre, no te creas, te estoy vacilando Oye, pues ¿qué crees wey? Pues ya tengo un bebé, así que pues te hablaba pues para invitarte aquí a la casa, pues para que vinieras a conocerlo No, me compadre, está igualito a mí, haz de cuenta que lo cagué Oye, no, pues muchas felicidades roco, muchas, muchas felicidades Pues ¿qué te parece si mañana me eche una vuelta? Eso necho compadre, aquí lo espero mañana, sale, cuídese ¡Vieja! A que ni sabes quién viene mañana a conocer al huerco, mi amigo Cochi ¡Ay tu amigo Cochi, qué padre! Eh, ni te emociones tanto, me cierras bien esas piernas, hija de la chingada Ese debe ser mi compadre, mi amor, déjame abrir la puerta Espérame en tío ¿Qué onda mi compadre? ¿Cómo estás mi chingón? Eh, ¿qué onda? Eh, ni se te ocurra cabrón, ni a ti hija de chingada Ni ninguno de los dos, ¿quedó claro? Ah, ok hombre Pero compadre, pasele, está usted en su casa, vamos a conocer al chamaco el cuarto, vengase Vamos a ver, compadre, mire, cagadito mío, ¿apoco o no chingada? Ay, canijo, este, sí, se parece a ti en todo Este, en el cabello, pues le sale aquí en la cabeza ¿Poco o no? Está cagadito a mí el chamaco, ¿no hombre? Haz de cuenta que lo cagué, compadre, ¿apoco o no? Mira nomás, pura pinche sangre leal, ¿apoco o no chingada? ¿Verdad que se me va así? Sí, carna, sí, no, igualito A mí no se parece en nada, ¿verdad? Nada Obvio no, ¿cómo dices eso? Son coches y está igualito a Héctor, ¿verdad amor? Pues sí, pues sí es mi hijo De aquí sale el cabrón, pura sangre Sí, compadre, igualito, me los presto, me los? Cuidado, vean nomás Ay, mira a mi bebé Sí está igualito que su padre ¿Padre el video que subiste ayer? Sí, el video, nadie está hablando del niño A ver, a ver, ¿qué se traen ustedes? No, nada amor, nada Ay, mi hijo, estás igualito a mí, chiquito Es mi hijo, cabrón, ¿cuál tu hijo? ¿Qué no ves que está igualito a mí? Héctor, tenemos algo que decirte Nooo